Hola Pistis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana para guiarte, orientarte, darte alguna que otra clave para que tu semana sea más armoniosa y espero que, bueno, que sea genial. Hola Pistis, empezamos analizando tus energías en general, salud, dinero y estudios y después las lecturas del amor por grupos. El grupo de Pistis que está en una relación y el segundo grupo que no está en ninguna relación, ya sea que estás conociendo a alguien, divorciados, viudas, lo que sea, que no haya alguien oficial. Vamos allá Pistis, empezamos, ¿qué energía va a estar a tu alrededor? ¡Wow! El éxito, ¡wow! Y el avance, dos cartas bastante, ¡oh! Maravillosas. Esta semana te veo superar cualquier situación que haya a tu alrededor con una nota notable. Esto tiene que ver mucho con la actitud, ¿vale? Que, como digo, a cada dos días nos afecta una energía lunar diferente, ¿vale? Y vamos a estar ya con unas energías de Sagitario, la luna, el signo de Sagitario, quieras o no, pues eso nos da una vitalidad y unas ganas de salir hacia adelante, de hacer muchas cosas y como un signo regido por la luna, pues quieras o no, oye, esto pues te habla mucho la luna a ti y esto lo vas a notar más que ninguno. Eso es un cambio de actitud, esto es una vitalidad, la gente quiere ir al siguiente nivel, quiere superar situaciones, quiere vivir en mucha paz y eso significa también un cambio en tu vida, en la vida de todos, que vamos a estar con esas energías, pero tú aquí lo petas. Vas a superar ciertas dificultades, ciertos conflictos, esta semana si se te presenta alguna situación que vaya a significarte, pues un parón o lo que sea te están diciendo, o sea, que no te desvíes del camino porque vas a superarlo, vas a superarlo. Piscis es la carta de la armonía, pero con cierto éxito, cierto reconocimiento en tu situación laboral, si tú has llegado a pedir por un aumento, lo que sea, lo vas a tener, lo que sea, pero yo te digo que aquí también se puede estar acercando cierta gente o personas a ti con ciertas quejas de sus vidas, ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado porque esta gente es como que hay mucho tipo de envidia, ¿vale? Hay mucho tipo de envidia y esa envidia de me quejo a ti porque realmente a ti te está yendo bien, por ejemplo, en tu relación y a mí me está yendo muy mal, su energía se te va a pegar, como Piscis, pues claramente que se te va a pegar, que te tapes el ombligo con una tirita, con un apósito, con lo que tengas. Entonces, ¿qué me vas a decir? Es que llevo jeans, una camisa larga, no, a conciencia tienes que taparte el ombligo y vas a ver como las energías ajenas, cada uno con su energía, tú, de perlas y espero que os esté aplicando a todos. En lo que tiene que ver con el dinero, pues una situación bastante buena, pero esto quema el dinero, ¿vale? Por lo tanto, Piscis, cuidado con lo que gastas, alguna situación que no estaba muy bien ahora empieza a salir bien y espero que os aplique a todos. La salud aquí la verdad es que no está hablando de muchas cosas, sencillamente pues de, cuidado, si te estás quejando de algo todo el rato que me duele la pierna, que me duele y no estás haciendo nada. ¿Ves? A mirarte eso, a lo mejor no es tan grave como tú te piensas y si es algo, pues mejor que lo pilles a tiempo. Dios no quiera que esto no lo esté aplicando a nadie, pero que sencillamente a conciencia sabes que hay algo, que me duele la cabeza, que se me cae el pelo, lo que sea. No se está viendo cosas raras, pero que para esas cosas el médico, obvio. ¿Cómo se llama esto? Los estudios. Vienes desde hace unos días, a lo mejor como que no conseguías, como que estabas viendo que hay competencia, como que a lo mejor estabas viendo que no brillabas, no destacabas. Vas a destacar muchísimo mediante tus resultados, así que vuelven a decirte, no te rindas si no desvisteis. Una cartita para ver qué consejo te dan. Espérate, hombre. Tantas, no. Una cartita. Como me he hecho dos. Belleza. Mira tú. Belleza, signo de Piscis. Se sabe que si uno se ve bien en el espejo, le da la sensación de que las cosas que hay a su alrededor están saliendo bien. Bien. La carta desde la belleza, signo de Piscis, te invita primero a que conectes con las cosas que hay a tu alrededor. Y en general a ti te queda mucho esta energía de querer conectar con las cosas así terrenales que hay a tu alrededor. Que salgas a pasear, que te quedes observando una mariposa. Bueno, para la gente que en esta etapa las haya. Para que te quedes observando las cosas guapas que hay en tu vida, las cosas bonitas. Espero que también que le dediques un ratito a tu cuidado, vamos a decir, a tu aspecto. Cambio de look o sencillamente cambiar de peinado, sencillamente pues cambiar de maquillaje, cambiar de estilo. No hace falta que te cambies todo el armario, que digamos que cambies todo tu estilo. No, esta semana claramente te están diciendo que tienes que vibrar diferente. Vamos allá, Piscis, empezamos hablando de las lecturas del amor y como he dicho empezamos por Piscis, que ya está en una relación. Y en el caso de que tú no seas del signo de Piscis, pero que vienes a checar las energías de algún conocido de este signo, puede que te esté aplicando a ti. Vamos allá. Guau, el as de copas, el siete de oros, nueve de copas y tres de oros. Te voy a decir una cosita, Piscis, estáis lidiando con gente, como te he dicho antes, que tiene esa costumbre y esa facilidad de quejarse. Puedes tú aquí llevar a esta persona a cualquier sitio, que todo es bonito, se va a fijar en que hace frío, se va a fijar en que la comida es rara, se va a fijar en algo. Siempre tiene ese punto tan especial y particular que dices de verdad y no sé cómo lo haces, que siempre te acabas, acabas viendo lo que no se está viendo, pero por qué. Vale, esto aplica a tu situación. Empezamos con una carta de el as de copas, que estamos hablando aquí de situaciones y de cosas que a ti se te están ofreciendo. Tú le estás ofreciendo a la pareja, pero que para alguien, para ti, va a significar esto como una energía bastante buena, porque tenemos aquí a uno y nueve, que ven a ser el diez de copas, que es la plenitud emocional, esa libertad de sentirme súper bien. Veo que tú le estás aquí ofreciendo ayuda, una oportunidad o lo que sea a alguien, ya sea a la pareja, y supuestamente tú, desde tu punto de verlo, esto va a gustar. Es esto lo que necesitas, esto lo que sea, bueno, esa buena fe, que digamos. Con un siete de oros. Esta persona es como que sí, te está observando muchísimo, pero que te vuelvo a decir, esto me está hablando muchas veces de cierto vacío emocional basado en esas carencias. No, 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 disculpan, creencias, eso, creencias, pues por lo que sea. Es un número mágico, por lo tanto, puede que sea signo de piscis mediante, pues un karma, mediante lo que ha vivido, lo que ha dejado de vivir. No me voy a meter en esto, que esto es horóscopo y tarot, que para el análisis y hasta las lecturas semanales, o sea, que hacemos durante esta semana. Aquí signo de piscis puede que esta persona no se sienta plena con lo que tú estás ofreciendo. No se está sintiendo bien, como si te he regalado esto que me hace mucha ilusión y tú estás ahí en plan, ay, que lo abra, que lo abra, y que lo hace mucha ilusión. Ay, sí, bien, gracias. Y tú dices, pues vaya decepción. O bueno, es que es difícil que conecte con el bienestar de manera limpia. Siempre tiene que haber algo. En fin. Puede que a ti te esté yendo bien y la persona está, porque todavía no está sacando todas sus situaciones hacia adelante. A ti te veo bien. A ti te veo con esta situación de sanar, con esta situación de estar bien. Tú no estás aquello. Te veo con mucha paciencia también. No te veo con la idea de que, uy, la pareja es que se te hace, que ha de espabilarse. Si no, pues yo la dejo, porque esta energía, estamos hablando de alguien que está en una relación y está bien. Yo estoy bien. Has aprendido a no implicarte. Has aprendido a no dejar que las energías ajenas se te vengan a fastidiar el bienestar. Una energía de una persona que está muy bien disfrutando. Por lo tanto, puede haber una cena, puede haber un evento o algo que hagáis la pareja. Y tú, pues para vibrar bonito, pero que te vuelvo a decir, es un 10 para ti. Pero que ese 10 quizá no es un 10 porque de ese bienestar, de ese tiempo, de ese dinero, tienes que darle a la pareja. Pero que aún así, te veo aquí con estas energías de hablar con ciertos amigos, colegas, compañeros. Y puede que la pareja se abra. Se te venga a hablar ellos a ti, pues que se te venga a hablar, bueno, esto, de cierta cosa. Para aplicar ciertos cambios necesarios en el aquí y el ahora. Si la pareja hasta ahora ha estado con la situación económica o laboral un poquito así asá, están hablando de que sí, que esta situación puede salir bastante bien. Puede que tú, por ejemplo, que le hayas buscado una oferta de empleo a la pareja y dices, bueno, no sé yo, no sé yo. Es lo que te digo. Cierta persona que se está quejando a tu alrededor. Pero que al final, por lo que veo, sí que la cogen y está bastante bien. Cansancio, agotamiento, perdón. Alguien que con estos cambios que se están hablando va a decir, no, hasta ahí ya no, que estos horarios no, que esto yo no lo hago, que yo no hago esto y lo otro. Pero que al final es como, yo de verdad, yo veo a una persona que se está peleando consigo misma todo el tiempo. Todo el tiempo y todos hemos conocido a alguien así. ¿Qué quieres esto? Sí, que te lo doy. Y en eso te está diciendo, no, porque no me gusta tal. Es una pelea constante con uno mismo, ¿vale? Con uno mismo. Así que yo por lo que veo, eso es cosa de ellos. Y Piscis, como he dicho en muchas lecturas y las de el fin de también, que estamos con las energías de Venus en Acuario. Y Acuario hace esto con estas energías de hacernos ver esta situación desde otro ángulo. Porque claramente tú has evolucionado, claramente tú has sanado, has entendido al menos ciertas cosas. Y eso es lo que hace que muchas veces en una pareja, en la que la otra parte no ha hecho nada de eso, haya como un tipo de alejamiento. Y no estoy hablando de un divorcio, una ruptura. No, es como un poquito de, bueno, esto que está ocurriendo. Vamos allá. Un par de mensajitos para Piscis. La primera carta, signo de Piscis, te estoy buscando por todos lados, ¿vale? Esto puede ser, signo de Piscis, sencillamente pues tú estás acomodando la vida, le estás acomodando la vida, las condiciones a la pareja. O es lo que te tienen que decir, ya que allá ven que se oculta con cosas materiales, ¿vale? Puede que alguien aquí se esté quejando mucho de situaciones materiales y económicas, pero que en realidad todo esto es para ocultar un poquito de manera inconsciente sus carencias afectivas. Signo de Piscis. Déjame saber ahí abajo si he aplicado o no. Y ahora nos vamos con los Piscis que no están en ninguna relación. Vamos allá. Piscis, vamos a decir solteros, ¿vale? Gracias. Este grupo sé que ha hablado muy rápido. Este grupo está un poquito más chisposo. Vamos allá. Aquí estás tú. El 4 de oros. La carta del juicio. El 8 de copas. Y las de oros. Aquí hay una persona que ni contigo ni sin ti, ¿vale? Pero es como estoy, pero no estoy. Pero sí que voy a estar. Empezamos con la carta del 4 de oros que probablemente nos está hablando de una persona de elemento tierra, Virgo Tauro Capriono. También tengo un signo de cáncer, un signo de acuario. Aquí hay mucho de todo. Hablamos de las energías de una persona que no te deja ir, pero al mismo tiempo no se abre. Es como una persona que ha adjudicado, bueno, que ha conseguido una estructura estable en su vida que te guste, que te deje de gustar. Esto es cosa de cada uno, pero que ellos consideran que es algo sano, ¿vale? Que es algo bueno. Tengo estas energías de una persona que está observando, pero que tiene, que no. Es como que tiene sus reglas, que tiene su estructura, que tiene lo que yo entiendo por una relación o por, no sé, es como que quiero, pero me cuesta, ¿vale? Con la energía de acuario, hay acuario del juicio, la carta del 20, la dualidad, hay que tomar una decisión. Tú vas a estar con esto de que entiendo, ¿vale? Entiendo la actitud de esta persona, eso como llegar a la conclusión, pero es en reflejar en la persona esta mis carencias. Es como porque tú no me hablas, porque tú no me dices, porque no te pones las pilas. Es como que, ¿vale? ¿Estás así? Pues vale. Esta persona puede que esté hablando contigo mediante las redes sociales y por lo que veo, signo de piercings con este 8 de copas, que tú al final, una de dos. O le estás hablando de esta persona a alguien más que te está ayudando. Es una persona, pues por lo que se está viendo, te puede dar un tipo de consejo. O pues sabe lo que dice, porque hay mucha gente que habla por hablar, pero que esta persona sabe lo que dice. Esto es una energía de que se te quitan las ganas. Te veo esta semana como que se me han quitado las ganas, porque es que no me estás dando nada. Es que no sé, es como que te está diciendo lo que ellos que quieren que veas de ellos, ¿vale? Es como, sí, es lo que te digo, una estructura y punto. Veo que te vas, te enfrias, porque estás viendo que esta estructura, la suya o la estructura en la que te hacen vivir emocionalmente hablando, no está equilibrada o falta mucha cosa o sobra mucha cosa. Pero fíjate, justamente que este alguien con esta carta que se está yendo, se está topando con unas de oro. Por eso es como, espérate, espérate, vamos a hablar, vamos a hacer algo, vamos a salir, te voy a decir una cosa, me voy a comunicar contigo, pero que esto pinta como para la oportunidad de concretar algo, ¿vale? Una relación o porque te has ido o lo que sea, pero que esto pinta como una oportunidad, repito, para concretar algo. Así que, bueno, tres de espadas, esta persona sí que está hablando, que le han pasado muchas cosas en su, vamos a decir, en sus últimas relaciones, la verdad es que ha quedado un poquito damnificada, que tiene recuerdos y traumas. Y puede que también esto tenga que ver con una situación familiar, pero para muchos esto es la madre o ese papá de sus hijos, ¿vale? Y por eso esta persona tiene el corazoncito cerrado, va a conseguir abrirlo, claro, poco a poco, si tú quieres dedicarle ese tiempo. Y si esta persona quiere, yo por lo que veo, no quiere que te vayas, no quiere que te vayas, pero tampoco están haciendo nada para que te quedes. Por eso te digo, estoy y no estoy, pero sí que voy a estar. Vamos allá. Sí, sí. Es como que vas a sentir que está viviendo el vivo recuerdo de cierta persona con esa persona que ya no está. Esta persona necesita arreglarse la vida, bueno, necesita que al fin y al cabo cada uno hace lo que quiere. Y pistis, yo te voy a decir una cosa y tú con esto haz lo que quieras. Tú como eres, no te impliques demasiado emocionalmente hablando. No, no hagas de su karma tu karma, no lo hagas. Porque esto viene a ser claramente tu libis, esto viene a ser claramente eso, esa, ese deber kármico que digamos de querer desde tu bienestar y no desde el de ellos. Así que bueno. Porque si te quedas queriendo arreglarle la vida a esta persona, sencillamente a estar con ella en este viaje, te vas a consumir primero, segundo, no van a cambiar porque dime para qué. Si ya lo estás haciendo tú todo, a pesar de que no estoy cambiando, estoy allí. Estás allí tú, por lo tanto no voy a cambiar. Es que para qué, para qué. Y tercero, vas a volver a recaer en una cosa kármica que ya has visto, que ya has superado. Me vas a decir, nadie hace eso, si hay gente que hace eso. Y la cuarta cosa y más importante, no todo el mundo está evolucionando en esta tierra. Hay mucha gente que nace como tal y se va como tal y no ha movido nada. Si es que ha ido peor, me vas a decir, no hombre, no, hay que darle esa oportunidad. Tú no vas a ser quien le va a dar a la gente la oportunidad, sino ellos mismos. Y si ellos no lo ven, no quieren ni verlo. Y hay gente que le dices, bueno, ahí estoy, lo otro, pero si no quieren, chapa y vámonos. Vaya tostón, pero es que te veo ahí, 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 eh, te veo ahí, ahí, ahí. Te veo a puntito, eh. Así que mucho ojo, porque esta persona te puede complicar la vida por mucho tiempo. Así que yo creo que ya te la ha complicado. Creo que bueno. Porque para algunos esto es alguien que está regresando. Vamos allá. Aquí hay alguien que dice, pues, claramente un signo de Piscis que eres, te has acercado a ese lado oscuro, a ese lado oculto de ellos más que nadie. Aquí la otra carta es, dice, ahora empiezo, yo creo que esto es, es, disculpa, esto es de alguien de aquí. Tú eres tú que estás viendo el vídeo. Ahora has captado la esencia de esta conexión, ¿vale? ¿Qué tenías que hacer en esta conexión? Pero bueno. Ya que hay alguien, bueno, que está yendo un poquito desde víctima, que está diciendo que yo sé de víctima a lo mejor es una realidad. Que yo sé que para ti a lo mejor que ha sido como un juguete, ha sido un rato o pasatiempos, alguien así sin la Piscis. Así que bueno. En fin. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo esta lectura. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.